En todos los países hay organismos que se encargan de controlar la calidad de los medicamentos y de todos los implementos de salud como fármacos, inclusive plantas medicinales. Tenemos la FDA, el INVIME en Colombia y así en cada país hay ese tipo de organismos. Pero resulta que esos organismos se encargan de verificar que los productos que usted compre no tengan riesgo para la salud, pero si bien el producto que dice aprobado por la FDA dice para bajar de peso, para moldear la figura, pues resulta que eso no está garantizado por ese tipo de organismos. Pero no certifica si el producto es cierto o se comprueba su efecto. Aparte de que sea de venta libre un producto, no significa que sea inocuo. Todos los productos que están en una cápsula tienen excipientes, tienen un poco de sustancias, químicas que hacen que tenga una mejor consistencia, un mejor color, un mejor sabor. Hay muchas sustancias que le llaman adulterantes. Cuando van los visitadores médicos al consultorio, doctor mire le ofrezco este producto que sirve para bajar de peso o para la tensión arterial y resulta que este producto tiene esta planta, esta planta, esta planta y también tiene un poquito de enalapril. Y resulta que eso no se dan cuenta los certificados porque si supieran que tuviera ese poquitico enalapril pues resulta que no nos lo aprueban este, entonces ahí es cuando uno se da cuenta y obviamente que es antiético, pero eso lo hacen para que el médico que no cree en estas medicinas o que está empezando, empiecen a tener confianza en que el producto puede servir para bajar de peso y son cosas que no son éticas. Quiero que tengan en cuenta que muchas de estas sustancias tienen efectos secundarios, pero estos organismos normalmente aprueban estos productos para que sean de venta libre y los efectos secundarios generalmente no los producen los elementos que están en las tablas sino los adulterantes que no están en su composición. Normalmente hay unas sustancias que se llaman excipientes, que se encargan la forma de la cápsula y las sustancias que hacen que el ingrediente activo no se venza y resulta que junto con los adulterantes pueden ser los que más efectos secundarios tienen. Por eso yo les digo a mis pacientes que estos organismos si bien son importantes hacen farmacovigilancia que es retirar del mercado cuando uno de estos productos genera algún efecto negativo resulta que retiran estos productos del mercado y cuando se ponen a evaluar de dónde viene se dan cuenta que hay muchos laboratorios que los producen y no existen. Y van a darse cuenta que el certificado realmente que era un certificado falsificado así que no podemos confiarnos en las etiquetas y por eso les digo que lo que más tiene lógica es que busquemos productos y busquemos más bien cosas naturales que no violen las leyes de la naturaleza que no se trata de cambiar pastillas para la atención por medicamento natural para la atención se trata de cambiar las causas para que no se manifiesten las consecuencias donde las enfermedades crónicas en este ejemplo serían una de las consecuencias. Los quiero mucho, así que ojo con las etiquetas y no nos confiemos de eso más bien enfoquémonos en lo que realmente importa unos buenos hábitos y una buena calidad de vida.